Hola, muy buenas a todos, tenemos gameplay de Jedi Survivor, nueve minutazos gracias a IGN, os dejaré en la descripción el enlace para que vayáis a la web y os suscribáis y todo ese rollo. Vamos a comenzar a verlo, que no he visto nada y tengo mucho de ganas, estoy re demasiado high here. Pues vamos a darle. Se ve parecida a la anterior, ¿no? Las míticas cuevas en las que podías deslizarte a ver los menús, espada láser, una o dos. Hostia, hay fauna ahí, creo que son monturas que se pueden utilizar, si no recuerdo yo, man. Oh, se ve guapo. Mira, la visión de B. ¡Eh, qué guapo! Esa es una gran esposa. Tenemos nuestro objetivo, ahora vamos a alcanzarlo. La última vez que vi a un lukerhulk fue Bracca. Un tiempo hace, prof. Guau, me gustó mucho el primero, este se ve bastante parecido. Supongo que el gameplay cambiará. Mira. Broides B1. ¡Uepa! ¿A ver el combate? Un empujón. Esas animaciones de ejecuciones tan guapas. Derelic Dam. Buah, me encantaba perderme por el mundo ahí. Además, creo que en este han metido viajes rápidos. Un poco de droide, tío. ¿Qué es eso? Oh, oh. Oh, es como el que se enfrentó a Anakin, ¿no? No me acuerdo el nombre del bicho. Un B2. Ya sabéis cómo matar a esa es la primera. Mira. Qué guapos los droides, tío. ¡Oh, oh, 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 oh! Se separa el sable. Joder, ahí lo han dado, ¿eh? Te mantendrá los datos del Jedi del primero. Y tendrás tu sable personalizado como lo dejaste. Los minibosses. Eso, lo de la piedra, me ha recordado mucho al poder de la fuerza. El de Force Unleashed. Buena, ¿eh? Es gameplay puro, ¿eh? Se está viendo muy guapo. Me gusta. Oh, pobrecito. Caral, el asesino. Algo que me está gustando es que no lleva los ponchos horribles esos que tenía. Llevo una ropa un poco más, no sé, más casual. Más tipo Bershka. Está guapo. Uy, tiene un gancho. Es Piderman, tú. ¿Te escuchas eso? Peter Parker, Skywalker. Adiós. Lo engancharemos con la fuerza. Como el Batman Arkham, ¿eh? No sé en qué dificultad lo estará jugando. O sea, parece que él hace mucho daño y los enemigos no le hacen mucho daño. Pero bueno, es un gameplay de demostración. Se lo ponen difícil. Igual se está ahí... Tres horas. ¡Eh! Un super droide. ¿Cómo se llama? Un droide comando. ¿Se lo ha cargado ya? ¡Oh, qué guapo! ¿Qué es eso? Ah, mira, te están diciendo cómo se sube. El tutorial, ¿no? Se ve más ágil de movimientos, en plan más rápido todas las ejecuciones. Esto antes lo hacía un poco más lento. Aquí es como que va más rápido. Bueno, no sé si hacía esto exactamente. Creo que sí. Aquí para meditar, que no lo ha hecho. Será un punto de guardado. Supongo que podrás hacer los viajes rápidos entre las meditaciones, ¿no? ¡Uh! Este juego le vamos a dar una caña. Lo que no sé si mi pobre PC va a poder soportarlo. Porque 1060 ya está un poco escasita, ¿eh? Nos están enseñando solo un planeta, me parece. Pero bueno, está bien. Son nueve minutazos. Bastante continuista. No veo que haya destacado en nada ahora mismo. O sea, no hay nada increíblemente novedoso. Acaba de rajar a ese pobre bicho por la mitad. Bueno, los enemigos sí son nuevos. Los movimientos son diferentes. ¡Ostras! Un buen parry. Los parrys sí que están. Los parrys son guapísimos. ¡Dios! Y esto le está cargando abajo una barra. Ah, la de ralentizar el tiempo debe ser, ¿no? Sí. Ahí tiene los dos botones, como en el poder de la fuerza. Cuando te cargabas, le dabas a los dos sticks y hacías el superpoder. Pero gráficamente, a ver, no recuerdo muy bien el anterior, pero lo veo bastante similar. Cosa que agradezco para que mi pobre gráfica pueda moverlo. Vale. Una chaqueta. Adiós a los ponchos. A nadie le gustaban los ponchos. Este pajarrajo no lo mates. ¡No! Asesino, no te ha hecho nada, Cal. Es un Jedi o un Sith este tío. Pendejo. Aquí ya hemos estado al principio, ¿no? Bueno, nos han enseñado esto al principio. Hay una especie de droide. Esas son las monturas, estoy seguro. Puedes moverte por el mapa con ellas. A ver si la utiliza o algo. Nos enseña un poco más. Bueno, estoy jugándolo en vivo. Se va a ver mejor. Obviamente, esto es un vídeo subido a YouTube y demás, pero... Se ve bastante guay. Hunter's Quarry. ¿Qué es eso? ¿Es un... ¿Soldado Imperial? ¿Oster Trooper? Hay movida, ¿eh? Están los droides pelándose con la fauna local. Tío, los droides comando. ¡Qué guapos! Que solo salen en la serie de Clone Wars, porque en las películas no se sabe nada de ellos. Se metieron ahí. Y la verdad es que son unos droides que volan mucho. Buen parre. Mira cómo se mueve el comando. Lo que pasa es que Kale está un poco roto, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Buah! El combate tiene una pinta... Skill point adquirida. ¿Qué ganas tengo de viciarlo? ¿Un recuerdo? Que Kale es uno de los pocos Jedi's que tiene ese poder de... Recordar cosas con la fuerza. ¡Ya está! ¡Holo! ¡Qué rápido se me ha pasado! ¡Qué guapo! ¡Qué ganas tengo de darle un buen viciote! Pues este ha sido el gameplay de 9 minutazos de Jedi Survivor. Decidme qué os ha aparecido. A mí me he quedado viciado. O sea, me han pasado los 9 minutos rapidísimos. Una pinta increíble. En fin, recordad suscribiros por aquí. Os dejo por aquí una lista de reproducción con cosas. O un short. Ahora que YouTube está con los shorts. ¿Os gustan los shorts? Decidme en los comentarios qué opináis de los shorts. Y qué opináis de este gameplay increíble. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!